Hola nuevamente a los Quintos Básicos Ya hemos dejado atrás el estudio de los niveles de organización biológica con las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y los organismos y con esta guía nos vamos a entrar en uno de los tantos sistemas que tiene el cuerpo humano que es el que nos permite el intercambio gaseoso que en este caso vamos a estudiar el sistema respiratorio Vamos a revisar la guía El sistema respiratorio permite el ingreso y salida de aire de nuestro cuerpo esto se da gracias a la mecánica respiratoria la que al inhalar permite el ingreso de oxígeno al cuerpo gracias al movimiento de contracción del diafragma y la expansión de los pulmones al exhalar el diafragma se relaja, los pulmones se contraen y permite la salida de dióxido de carbono este sistema se compone de varios órganos entre los que se encuentran las pozas nasales que permiten el ingreso de aire y lo limpian con su vellosidad y mucosa el aire luego pasa a la laringe, paringe y tráquea llevándola a los pulmones la tráquea se ramifica dentro de los pulmones en conductos cada vez más pequeños los bronquios, los bronquiolos y albiolos en esto último se produce el intercambio gaseoso entregando oxígeno a la sangre y recogiendo de ella el dióxido de carbono el movimiento de la respiración se da gracias a la acción del diafragma y los músculos intercostales la primera actividad consistía en responder algunas preguntas según la lectura del texto primera pregunta, ¿cuál es la función de las fosas nasales? la alternativa correcta es la B, permiten el ingreso de aire calentándola y limpiándola segunda pregunta, ¿los bronquios y los albiolos se encuentran en? la respuesta correcta es la letra C, en los pulmones pregunta 3, produce el intercambio gaseoso ya que el oxígeno es transportado a la sangre y ha recogido el dióxido de carbono ¿qué estructura cumple esta función? la alternativa correcta es la D, los albiolos pregunta 4, ¿qué músculo permite que los pulmones se expandan y contraigan? la alternativa correcta es la D, el diafragma y por último la pregunta 5 dice ¿qué ocurre con los pulmones cuando inhalamos? la alternativa correcta es la letra C, los pulmones se expanden en la actividad 2 hay que ubicar los órganos del sistema respiratorio en el modelo así tenemos las fosas nasales, tráquea, pulmones, bronquios, albiolos y diafragma desde el momento de nuestro nacimiento, el reflejo de la respiración está presente con nosotros y nos va a acompañar a lo largo de toda la vida y eso es gracias al sistema respiratorio por el cual nosotros nos mantenemos vivos cada día nos vemos, que estén bien